Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, suave, muy suave, adiós, adiós. Vamos a comprobar ahora, lo mismo, pero arriba, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, 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 no. Adiós, Marisín, no, no, no. Compremos los culitos, gracias. La amiga de Marisín por aquí la espera de Martín, la otra amiga de Martín por aquí la espera de Martín, y donde esté la hija por aquí, por aquí. Bueno, pues preparados que ahora empiezan los estudios, cuidaditos, agarraditos que vienen. ¡Gracias!